Como concepto general, siempre la provincia de Misiones, el gobierno provincial ha estado pidiendo un régimen aduanero especial para todo el territorio de la provincia de Misiones y en todos los planteos que hemos hecho, tanto al Ejecutivo Nacional como al Congreso de la Nación, el proyecto que han presentado, han presentado nuestros legisladores, siempre han hablado de un régimen para toda la provincia de Misiones. Deseo aclarar esto porque tal vez la forma como se han trascendido algunas informaciones han generado malestar o incertidumbre o angustia en algunos sectores comerciales o productivos de la provincia, pensando que la sanción de un régimen para algún lugar o algún municipio, por supuesto puede generar inequidades o mal llamadas asimetrías internas. La provincia de Misiones plantea que siempre defendimos el territorio aduanero para toda la provincia. En las últimas tratativas que ha habido en el ámbito del Congreso de la Nación, que justamente se estaba discutiendo el proyecto de presupuesto nacional, se han incorporado estos artículos que ustedes han tenido acceso, pero que han sufrido modificaciones a partir de las conversaciones que hemos tenido con las cámaras empresarias y siempre en la mirada puesta de que esto es un proyecto que busca generar crecimiento en la economía de Misiones y no generar perjuicios a alguna actividad comercial o industrial de alguna región o localidad que pueda quedar excluida del beneficio. El texto del párrafo que estamos trabajando con el Congreso de la Nación en la Comisión de Presupuesto, habla de que constituye un área aduanera especial en los términos de los artículos 600 a 607 del Código Aduanero para las zonas geográficas específicas que determinarán el Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia de Misiones en el ámbito de la Corporación para el Desarrollo Estratégico del Pueblo Misiones que se crea en el artículo siguiente a propuesta de la Provincia de Misiones. ¿Qué significa esto? Que este artículo elimina el planteo que nos había hecho Nación de aplicar para solamente cuatro municipios que además en la práctica es inaplicable, o sea, muy difícil de llevar a cabo un régimen aduanero solamente en un municipio por los controles y el costo del control que eso significa, sino que además esto deja abierto para que sigamos insistiendo de que la zona geográfica sea todo el territorio de Misiones a distancia de la Corporación, la Corporación que va a ser la Autoridad de Aplicación, esta Autoridad de Aplicación que va a tener muchas funciones, va a tener la función de determinar las zonas geográficas que, insisto, Misiones va a seguir planteando de que sea para toda la provincia y va a determinar qué actividades, con lo cual podemos ir viendo gradualmente a qué sectores se le da el beneficio en el caso de que se quiera promover el desarrollo económico de alguna actividad económica en particular. Y a pedido de la Confederación Económica de Misiones, nosotros nos comprometemos a gestionar de que la Confederación Económica de Misiones cuente con dos lugares en el sillón, en el directorio de esta corporación para que tengan la posibilidad de opinar y participar en las decisiones que tome esta corporación, dando la tranquilidad que del Gobierno Provincial como de las Cámaras Empresarias que nuclea la Confederación Económica, siempre vamos a defender a todo el entramado productivo, a toda la actividad económica de la provincia, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Si dejamos pasar el tren de que una ley nacional transforme Misiones en régimen adonero, nunca más lo vamos a poder conseguir. Entonces, es ahora o nunca, y la corporación es la garantía de que lo que se va a aplicar siempre va a estar pensado en que sea para beneficio de todos los misioneros y no provoque perjuicios o inequidades dentro del territorio provincial. Ahí lo tenemos a Diego Sartori, que integra la Comisión de Presupuestos, que está trabajando junto con el diputado Ricardo Huelbach, con la diputada Freya Morales, que son los que hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados el texto del proyecto de presupuesto 2021 y que contiene estos artículos que pedimos nosotros. Les comento que esto fue a última hora de la noche, ustedes hasta ayer escuchaban de cuatro municipios, a última hora de la noche hablando con los asesores económicos del diputado Sergio Massa, coincidíamos en que era inaplicable para cuatro municipios porque el costo del control era mucho mayor al costo fiscal de la medida, les acercamos documentación y estudios que mostraban que el costo fiscal para toda la provincia es muy bajo y que si la reducción es parcial en los tributos, el costo fiscal es nulo, con lo cual es de rápida aplicación para todo el territorio y entendieron esta postura que le hemos hecho saber de la provincia de Misiones junto con las cámaras empresarias. ¿Ministro, esa corporación va a definir entonces y además todo? La corporación, claro, va a ser la autoridad de aplicación, va a ser la que determine a qué sectores se le da el beneficio y a qué regiones se le da el beneficio. Entonces, este trabajo en conjunto que haremos de la provincia de Misiones con la Confederación Económica, con el sector privado y con los funcionarios del Estado Nacional que integrarán esta corporación, definiremos paso a paso, de manera gradual, cómo la aplicamos, siempre pensando en que no genere ningún tipo de prejuicio, sino al contrario, sea la plataforma para empezar a transformar Misiones en un territorio aduanero integral de acá en adelante. ¿Es que sus criterios se van a ir definiendo ya con la conformación de este cuerpo? Exactamente, una vez aprobada el texto de la ley, se crea la corporación como autoridad de aplicación que es la que comienza a funcionar bajo estos términos. ¿Cuál beneficio comenzaría a regir entonces con la vigencia del presupuesto 2021? Cualquier beneficio va a entrar a regir con la vigencia del presupuesto 2021 previa aprobación de la corporación, o sea, la corporación sí o sí tiene que intervenir para dar los beneficios ya sea a las regiones, que nosotros, por supuesto, insisto, trabajaremos para que sea para toda la provincia y a las actividades que se quiera dar. ¿Y lo que defina esta corporación deberá pasar nuevamente por el Congreso o queda a usar? No, no, lo que defina la corporación claramente dice que lo que defina la corporación se lo comunica a la AFIP para su conocimiento, para que la AFIP ya tome conocimiento de cuáles son los sectores y actividades que quedan excluidas. ¿Usted sabe los beneficios o los descuentos en los impuestos o cómo será? ¿Se habla de eso? Claro, el artículo es muy claro, habla de la eximisión total, o sea, la posibilidad de dar hasta la eximisión total de el impuesto al IVA, a las ganancias, impuestos internos, bienes personales, impuesto al chequeo, debitos y créditos, impuesto al gasoil y gas licuado y los impuestos nacionales que se creen en el futuro. O sea, son todos los tributos que pueden llegar a tener hasta eximisión total en el caso que la corporación así lo resuelve. ¿Eso no se toca, entonces, en el artículo? Eso no se toca. Pero se analiza cada caso en particular, digo, cada región, como dijo usted. Es que justamente la propuesta, a partir del hecho de que se estaba trabajando en querer parcializar el beneficio, la provincia planteó la idea de la corporación como un mecanismo de salvaguarda de que justamente sea una autoridad de aplicación que cuide y defienda los intereses de los misioneros. Si ustedes leen la redacción, dice que las regiones geográficas que se determinen van a ser la propuesta del Ejecutivo Provincial.